¿Cuál comando vas a remasterizar, papá? Cabo Ah, la verdad, que hayan alguien aquí No, hay maldito, hay roble Bro Me moriría Me quedaría en la quiebra, brother Hola No, es por el chaval WTF Estoy en mi casa Me lo robaron, me lo robaron No 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 WTF No 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 Marica, tengo un problema que cuando edito no puedo Vale, ah, no tenéis aquí hambre Déjame en paz Déjame en paz ¿Cómo te tomaste? Por la puerta No, maldito vale ¡Hala! 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 Tampoco de mi escopetazo Me pegó el mi escopetazo cuando no lo lluvieras No, no mames, estoy muerto. 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 No, no mames.